Música Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Para que lo bailes tú, y toda la juventud Me invito para que goce, al son de mi mambo rock Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo En este mes, mi mambo rock ¡Baila más! Baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Mira en Alepa acá, conmigo lo gozarás Lo último en la onda, se llama mi mambo rock Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Baila mi mambo, mi mambo rock, baila mi mambo Este es Asperito Linares y su mambo rock ¡Baila mi mambo rock, baila 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 Aquí estoy, aquí estoy Mi mamorron Con mi mamorron Mi mamorron Sabroso para gozar Mi mamorron Para que rogote tú Mi mamorron ¡Ya! Y vuelve otra vez Alfredito Linares Mi mamorron Quedamos a gozar Mi mamorron Con mi gozada Mi mamorron Ven a la empaca Mi mamorron A trago juventud Mi mamorron 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 Gracias por ver el video.